Este no, este tampoco, este sale horrible, y dicen que dibujar es fácil y con paciencia. Pero ya nadie tiene paciencia en este mundo. Tengo que terminar rápido para el concurso de dibujo, pero ya se me bajó la inspiración. Ya sé, música, eso siempre me sube los ánimos, pero ¿qué música será? Bueno, a ver qué tenemos. No, ya la escuché. Y no sé por qué lo consideramos música, así que a borrar. No, casi, pero no, pero es muy bonita. No, no es navidad, y espero que aún no llegue, no tenemos plata. No, no, por fin, una música que siempre me sube los ánimos cada día. Ahora sí, empezar a dibujar. Espero que no me pongan copyright. ¿Cuál es el peligro que se está acercando? Es un viejo amigo, pero no te preocupes, haré lo posible de protegerlos. Si algo sale mal, bajan aquí lo más rápido posible. Ve a avisarle a tu hermano, y yo aquí voy a seguir trabajando con mi último proyecto. Está bien, le avisaré. ¿Y tú vendrás con nosotros? Por supuesto que iré con ustedes, pero ahora voy a avisarle. Tengo que seguir trabajando. Muy bien, ya terminé. Impresionante para hacer tres dibujos en unos segundos, pero bueno, todo es posible en este mundo. Y nada puede arruinar esta noche. Olvidé que esa palabra trae problemas. ¿Este es algo que no es un vaso o un mundo real? Pero debe ser una película. No, 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 no. No, 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 no Así que en realidad, putas, es la misma verga. Luego de varios minutos de batalla entre los robots. Creo que ya se acabó la pelea, pero ni siquiera puedo dar una escena de la batalla. Oh rayos, eso me pasa por pensar que soy el protagonista. Pero bueno, antes de morir, quiero decir estas palabras. Padre, no sé que soy de misión santificada. Te dije, soy el protagonista, yo no puedo morir. ¿Protagonista? ¿Qué estás haciendo aún aquí? ¿No viste a esos robots atacando a la casa? Obviamente los vi, no soy ciego. Pero nuestras defensas derrotaron a esos arañas robots. ¿Por qué eres tan confiado? ¿No piensas que pueden venir más? ¿No se te ha ocurrido eso en la cabeza? No lo creo, vi a cada uno de ellos quemándose allá afuera. Ya no deben quedar más. Además, nos está llevando para que vayamos abajo rápidamente. No te preocupes, R3. Ya he enviado un grupo de robots para ayudarte. Así que busca una forma para que podamos entrar. Nos podemos demorar un momento más. Además, la casa está bien protegida por una pared de hierro bien fuerte. Nada puede entrar. Yo creo que el diamante nos protegería mejor. No, más la obsidiana. Pero mala suerte, no la tenemos. Pensándolo bien, hay que bajar rápido. Nos está esperando. ¿O no, hermano? Hermano. Sacrificate. Claro, hermano. Siempre hay que dejar algún rojo delante. No, 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 no. A la vez hay que dejar o no, os detenemos. No, no, no. No, no. Te dije, soy el protagonista. No, además, hemos bajado bien rápido con la magia de la animación. ¿Puedes dejar de hablar tonterías por un momento, hermano? Ya bajamos, ¿ahora qué? Y ahora ustedes tienen que escapar. Les daré una ayudita, pero yo tengo que seguir terminando mi proyecto. ¿Un portal? ¿Y a dónde nos llevará? Los llevará a un lugar seguro, pero no se preocupen por mí, ya los alcanzo luego. Tengo mi propio escape. ¿No nos tiene que dar algo antes de irnos? Si lo que haces buscar son respuestas, lo que tienes en el pecho te va a guiar a todas las respuestas. Claro, el corazón. ¿Y cómo mi corazón va a darme las respuestas que yo quiero escuchar? Ay, no entiendo por qué le dio a él. Es un torpe. Él ni sabe lo que tiene. Hermano lindo, debes controlar tus emociones. O algún día te van a controlar a ti. Por favor, Ramón, déjeme chocar la puerta. El jefe está muy ocupado. Jefe, ahora puedes seguir avanzando. Sabes muy bien que la manera amable ya no funciona ahora en la actualidad. Tienes razón, el mundo ha cambiado mucho. Ya no hay confianza. Ya lo tienes listo lo que te pedí. ¿Y para qué te lo voy a dar? ¿Para que destruyas más rápido el mundo? El mundo se está destruyendo por sí solo. ¿Y tú de qué te preocupas? De un mundo que no comprende. Sabes muy bien que tú ni yo podemos controlar este poder tan grande. Y por eso debo ocultarte. Debes entenderlo. Sabes muy bien que no me importa qué condiciones tiene este proyecto. Y sabes muy bien que ocultarte las cosas, trae consecuencias. Aunque te hubiera dado todo lo que quieras, lo hubieras hecho aún de todos modos. El ser humano tiene el objetivo de destruir todas las especies de este mundo. Y ya terminamos aquí. Ahora localiza el punto de caída de cada uno. No importa. Ya tenemos una parte de la misión. Con estos proyectos comenzaremos con el plan D. ¡Pinche gobierno justo! ¡No tengo nada de ti! Este número de casos de COVID-19 La cifra de asesinatos continúa en aumento a pesar de los esfuerzos de la policía y de las fuerzas policiales. El aumento del 51% de robos Este mundo va de mal en peor.